Se los he expresado, no lo veo de otra forma. En que quien quiere llamarse alguna, quien quiere tener ciertas características, quien quiere demostrar que tiene ciertas características, pues se hace llamar de esa manera. O sea, hay quienes se han hecho llamar profetas sin serlo, hay quienes se han hecho llamar reyes sin serlo, y hay quienes se han hecho llamar escuela cristiana sin serlo. O sea, eso tiene que ser claro. Y los nombres y los títulos que van a utilizar, pues seguramente son eso. Es correcto. De hecho, bueno, aclaro, no hago el comentario o la pregunta con el objetivo de pronto de generar algún tipo de controversia ni nada por el estilo. Yo fui muy claro y entendido cuando el maestro habló acerca de lo que significaba la palabra católico, y en vista de su significado yo saqué mi propia conclusión. Ahora, espero que, pues, a medida de que nosotros vayamos aprendiendo un poco más acerca de la historia de la iglesia medieval, los conceptos se afirmen, ya sea que se afirmen, o no sé si de pronto yo malinterpreté el concepto que nos dio el maestro. De igual forma, yo comprendí. De hecho, en una de las evaluaciones, una de las preguntas que estaba citada, hablaban acerca de eso, o sea, cómo asociándonos con el tema. Y algo que dice usted, no es que yo me voy a volver un escéptico ante la historia, porque la historia es, yo digo que sería la base fundamental para poder estructurar yo mi predicación. Porque muchos cristianos evangélicos de esta época predican mollo, desconocen la historia, y sobre todo la historia del catolicismo romano, que fue la que ha estado gobernando desde cierto tiempo hasta acá. Entonces, tener claro esos conceptos no es nada del otro mundo, vuelvo y digo, yo encantadísimo con la clase anterior, y como le digo, o sea, simplemente una pregunta, si estaba bien implementarla o no, o sea, simplemente eso. Pero del resto, pues, puedo decir, y muy agradado con la respuesta, maestro, gracias, muy claro, qué bueno que haya tocado puntos de acá de la historia de nuestro país. Yo veo adicionalmente que nosotros estamos ya en un nivel en el que podemos comprender ciertos conceptos, como los que ustedes están mencionando, sin entrar a confusión y hacer clara la diferencia. Ya, un segundo, por favor, hacer clara la diferencia entre lo que puede ser el cristianismo evangélico y el catolicismo. Pues, si ustedes me dicen en este instante, por ejemplo, que tienen claro que la palabra católico significa universal y que el deseo del cristianismo es ser universal, pues eso yo se lo entiendo y hasta se lo comparto. Pero lo que pasa es que si tú a una persona, ya afuera, que no tiene el conocimiento que tú tienes, le vas a decir que tú eres católico, pues lo primero que te van a decir es que tú eres un torcido. Es en realidad. Porque ahí no hay nada que hacer, o sea, o eres o no eres. Y el tema... Y el tema... Ahí se acaba, ¿sabes? Déjame un segundo, vuelvo a cerrar, cierran los micrófonos, no sean así, me hacen perder tiempo aquí mientras yo los cierro. Entonces, sí, o sea, si la gente afuera, la gente del común tiene un concepto claro, que es cristiano y que es católico. Dicen, bueno, yo soy católico porque es que la iglesia cristiana va a ser universal. Pues eso te lo entendemos nosotros, vaya que te lo entiendo a la gente allá, a ver cómo es que les vas a explicar semejante enredo ideológico que va a tener la persona en su mente. Bueno, vamos a hacer una cosa. Preguntas que tengan antes de comenzar con mi primera diapositiva. Pues ya les hice como la introducción, que hace parte también de todo este proceso. Preguntas metodológicas, de lo que quieran preguntar. O sea, qué preguntas tienen de cualquier cosa que se les ocurra. Las clases las vamos a llevar los días jueves, preferiblemente, en horario de las 7 de la noche. Estaremos hasta las 7 y media, 8, 9, 10, hasta la hora que ustedes aguanten, si les interesa. Y si se aburren, entonces terminamos a las 8 y ya. Yo no tengo un problema con eso. No vamos a tener sino dos o tres clases vamos a tener, porque seguramente no me van a querer tener el 24 de diciembre hasta las 12 de la noche. Entonces, bueno, el 24 no. Pero vamos a tener dos o tres clases para dejar por lo menos planteado el tema de lo que es la historia de la iglesia en la Edad Media. Y dejemos planteadas algunas cositas para que cuando ustedes estén el fin de semana del 25 de diciembre, el 1 de enero, ustedes estén en la playa, entonces ustedes se llevan los artículos que les voy a dejar para que lean y los leen allá, la luz del sol, tomándose un refresco. Entonces, se van a divertir leyendo para que cuando lleguemos en enero, por allá como el 9 de enero, podamos tener ya una base más sólida, avanzada sobre esto. Los exámenes son iguales que siempre. Mis exámenes son los más fáciles que hay entre todos los módulos. No son exámenes que pasen de 40, 45, 50 preguntas. De ahí no van a pasar. Y que pues, todos son sencillos. Eso no hay problema con él. Sí vamos a leer, por supuesto, algunas cositas. Y vamos a hacer unos trabajos interesantes en donde nos vamos a ir por grupos y vamos a hablar de exponer algunos temas. Estas son las nuevas cosas que nos permiten hacer poquitos, porque ya no vamos quedando sino 220 más o menos. Entonces, ahora sí ya podemos comenzar a hacer nuevas cosas. Podemos comenzar a escribir, podemos comenzar a hacer exposiciones, a hacer trabajos de grupo, podemos hacer cosas interesantes, porque antes con 500 era muy difícil, pero ahora ya esto nos está pasando allá como cuando el señor le decía a los líderes de los ejércitos, bueno, ustedes van a ir a la guerra, pero tienen mucha gente, necesitamos más poquitos, más de la mitad para la casa. Y así entonces iban quedando los que eran los escogidos para las guerras. Siempre eran los, siempre eran poquitos, no eran los grandes ejércitos. Cuando uno habla de liderazgo, liderazgo, no son todos. Todos no son líderes. Todos no son. Y es algo que yo les dije también allá en el primer módulo. Les dije, lamentablemente, todos no van a poder llegar hasta el final, porque por alguna razón, que solo Dios sabe, existen los líderes y los líderes se encargan de liderar a gente que va detrás de los líderes. Y este es un programa para formación de líderes. Es decir, lo que estamos pretendiendo es que usted tenga la capacidad para arrastrar más a multitudes para que gente vaya detrás de usted, porque ustedes son líderes. Eso es lo que estamos formando, líderes. Todos no son líderes. Por eso no tenemos 500. Por eso tenemos 220 y no sé cuántos tengamos en el tercer semestre, pero quienes queden, que sean líderes. Es el objetivo del programa. No es una escuela dominical, es un programa de liderazgo. Bueno, como estamos hablando aquí con, yo digo que ya no tenemos soldados, sino que ya estamos por el lado como de, no, ni siquiera sargentos, ya subimos, ya estamos como en tenientes. Entonces, tenemos 220 tenientes que ya están preparándose para el grado de capitanes. Entonces, vamos a arrancar con, ahora sí, a ver si alcanzo a dar 10 minutos de clase. Y si alguien tiene otra pregunta, bueno, me avisa y vamos. Bueno, es que ya tengo una pregunta. Sí, dale, por favor. Bueno, tiene que ver con el tema que vamos a estar viendo todo este, con todas estas clases. Sí, Hans. Que tiene que ver con esto de la sucesión papal y la autoridad que Jesucristo dio a Pedro. Y voy a leer los dos versículos para que sepamos exactamente de qué estamos hablando. Es Mateo 16, 18 y 19. En esta versión dice, por eso te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia y el poder del abismo no la vencerá. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y es un punto en el que sabemos que el catolicismo, pues para no entrar en polémicas, aquí digamos al catolicismo románico. Hay que entrar en polémica, Hansel. Hay que entrar en polémica porque el tema es polémico. Y si al catolicismo no le gusta, pues que nos demuestre lo contrario con argumentos, porque nosotros sí tenemos argumentos filológicos para demostrar lo que estamos diciendo. Así que no le tengan miedo al debate y además estamos en un tema académico. Yo decía, para no entrar en debates ahorita, otra vez decir católico o no católico, es correcto mencionarlo. No, ni siquiera lo digo hacia afuera, lo digo hacia adentro. Pero estos dos versículos le dan fuerza o le han dado fuerza de acuerdo a la tradición exegética católica para decir nosotros somos los efectivos, los buenos. Y si el 18 viene por tierra por aquella situación de que esto de Petrus y Pietra significan cosas distintas, pues se refieren al versículo 19 donde dice, bueno, pues aquí se le dio autoridad a Pedro para que ate y desate, ¿no? Entonces creo que eso sería un fundamento que tendríamos que, o creo que sería importante tener claro desde este momento para que en el desarrollo de todas estas clases, pues no sea fácil que se venga a tierra todo por estos dos versículos mal interpretados. Sí, o sea, hablaron de ello en el módulo anterior, supongo, lo conversaron y quedó claro eso. Bueno, yo que recuerde estos dos en particular con esa interpretación, no. Si estoy equivocado, pues que alguien me corrija, pero hasta donde yo recuerdo no lo vimos así tal cual. Bueno, esos dos versículos hay que estudiarlos y por eso te mencioné desde el punto de vista no solo filológico, sino desde el punto de vista histórico de la composición del texto. Ustedes ya tienen unas bases importantes acerca de cómo hacer un ejercicio exegetico de un par de versículos como estos. Y ya pueden ustedes ir hasta el original. Estos dos versículos originalmente se escribieron en griego, no están escritos en hebreo, fueron escritos en griego. A mí me causa mucha curiosidad porque reiteradamente me preguntan, bueno, ¿y cuál es su biblia favorita y cuál tenemos que estudiar? Oye, si tú quieres estudiar la escritura así de fondo, de fondo, tienes que aprender hebreo. O sea, no hay nada que hacer. Sí o sí tienes que aprender hebreo. Pero no se desanimen, porque los niños en Israel de seis años son capaces de leer un texto bíblico en hebreo, el mismo texto que nosotros queremos estudiar. Mira, un niño de seis años en Israel te lee los textos de los rollos del mar muerto, porque el hebreo no es tan diferente, no está tan alterado, tan modificado, incluso con el paso de los siglos. O sea, un niño de seis años en Israel te puede leer los rollos del mar muerto. De allá que los interprete es otra cosa, pero te los puede leer. Pero lo que les quiero decir es que no es imposible. Que hay cursos de hebreo que podemos compartir, incluso cursos en internet, cosas muy básicas. El Alef Beto. Nosotros decimos en español el alfabeto. Tenemos los símbolos con que construimos el nombre de nuestro abecedario, el alfabeto, el abecedario, el Alef Beto en hebreo. No, no, no es realmente, no es que sea una cosa extremadamente complicada, no lo es, parece serlo, porque son símbolos a los que estamos acostumbrados. Yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio alguna vez de leer o de escribir una palabra sin las vocales. A veces uno encuentra por ahí, por internet lo hacen, ¿no? Si tú puedes leer esto, eres la superinteligente maravilla del mundo, porque estás leyendo sin las vocales. Y a veces te mezclan palabras en inglés y en español. Si tú puedes leer esto es porque eres la octava maravilla. Más o menos eso pasa ya, y es sencillo, porque el cerebro se acomoda. Tú puedes leer un texto, a ver, yo te digo, ahora no se me ocurre ninguna palabra, vamos a buscar la palabra mar. Entonces yo le quito la letra A y dejo solo la M y la R, y dentro del contexto voy a entender que es una vasta agrupación de agua. Pues tú ahí no vas a entender ni río, ni vas a entender laguna, ni vas a entender otra cosa. O sea, están esas dos letras, la M y la R, y cuál otra va a ser pues mar. Eso es lo que ocurre más o menos en el hebreo. O sea, las palabras están formadas por consonantes, por decirlo de alguna forma, que a su vez tienen una equivalencia en un valor numérico. Cada letra de la letra B tiene un valor numérico, que vas dando ciertas equivalencias, y además hay muchos cursos que en este momento puedes conseguir, hasta gratuitos en él también. Cosas básicas. Entonces, pero más fácil todavía es el griego. El griego sí que es fácil. O sea, el griego, tú sin saber griego, tomas un texto en griego, y de verdad que algo entiendes, sin haber estudiado absolutamente nada de griego, algo entiendes, una que otra palabra, porque nosotros utilizamos muchas palabras en el castellano, utilizamos muchas palabras que provienen del griego, de manera que alguna cosita vas a entender. Entonces, la mejor Biblia que tú puedes, la mejor Biblia que tú puedes tener, pues para tu estudio, es una que venga en hebreo y que tú mismo extraigas de ahí el significado. Pero aquí para este par de versículos que nos nombra Hansel, que me parece absolutamente importante la aclaración, pero que pienso que deben tenerlo muy claro, de dónde, cuál es el origen, cuál es el origen del papado, es que no podemos, o sea, no podemos seguir repitiendo que el origen del papado está en ese par de versículos, por favor. O sea, el origen del papado está allá con Constantino. Es más, ahora les voy a mostrar de dónde viene todo este concepto en Roma. Ya se me acabaron, ya son las ocho. Voy a tratar de aprovechar unos minutos. Les voy a mostrar de dónde viene, desde Roma, desde el Imperio Romano, viene ese concepto de los títulos que se utilizan en la Iglesia Católica hoy en día y que en nada tienen que ver con la Biblia, porque toda esta historia romana fue antes de Cristo. Ya estos títulos que utilizan la nobleza católica de hoy, ya esos títulos estaban dados allá en el Imperio Romano, muchísimo antes, incluso del nacimiento de Jesús aquí en la Tierra. Déjenme ahora sí les comparto la pantalla. Y voy con esta imagen. Y les voy a contar la película de hoy rápidamente, hasta donde alcancemos. Déjenme unos minuticos hasta donde alcancemos. Aquí vamos a hablar acerca de la historia de la Iglesia medieval, ya teniendo claro que vamos a ver dos vertientes. Yo no les voy a hablar de la Iglesia, de la historia del catolicismo. Les voy a hablar de la historia de la Iglesia cristiana, que para mí son dos vertientes, la que proviene desde los evangelios en la época de Jesús y la que tiene que ver con quienes, siendo católicos, se reconciliaron con el Señor a través de la conversión por la lectura de la palabra y el Espíritu Santo los dio para que se convirtieran y aceptaran el cristianismo y rechazaran las herejías y las falsas doctrinas que estaban recibiendo. Además, no se preocupen que a quien le escriben cantidad de cosas en internet por estar diciendo lo que estoy diciendo es a mí, así que ustedes no se estresen por eso, que yo respondo por mis palabras. Quiero comenzar con esto. Quiero comenzar con los 500 años de la reforma. 500 años de la reforma que se cumplieron en el 2017. Y una imagen, una imagen allí de una mujer que ustedes también reconocen, una mujer espectacular en el mundo de la política, una gran líder alemana. ¿Y por qué comenzamos la historia de la iglesia medieval con una imagen de Alemania, de los líderes alemanes? Y es que no sería el cristianismo de hoy en día lo que es, ni sería la iglesia cristiana latinoamericana lo que es, sin la influencia de Alemania a través de la reforma. La influencia que ocupó no solamente para los países latinoamericanos, que insisto, habían sido sometidos por la contrarreforma católica española. Allá recuerdan ustedes los reyes católicos que patrocinaron a algunos navegantes. Y hay una cosa bien interesante y es que los reyes españoles terminaron patrocinando a los navegantes, terminaron patrocinando a Cristóbal Colón porque los reyes católicos no tenían ni idea de navegación. Donde esa gente hubiera tenido algo de conocimiento de navegación, no le dan la plata a Cristóbal Colón para que financie semejante proyecto tan absurdo, porque es que los que sabían de navegación, que eran los portugueses, esa gente sí que había navegado por el mundo. Esa gente sí sabía de navegación. Y allá, puestos en la naricita de la península ibérica, esa gente se había recorrido el mundo en barco. Ellos sí que sabían de navegación. Y por eso es que ellos no le caminan al plan de dar la vuelta al mundo para encontrar otra ruta para poder llegar a Oriente, como era la idea original. Tenemos que recordar también que España se encuentra a América por accidente. Esa gente no tenía ni idea para dónde iba. Y terminaron encontrándose España y de verdad que se les atravesó un imperio. Y fue un imperio que asolaron a sangre y fuego, destruyendo nuestras culturas. Mientras ellos estaban allá metidos en el tema de su edad media, nosotros aquí andábamos en otro cuento. Aquí ya estábamos con los incas, los mayas, los aztecas, más aquí hacia abajo con los chipchas. Y andábamos construyendo nuestra propia historia. Historia que fue truncada porque llegaron a masacrarnos, a robarnos, llevaron todo lo que quisieron, mataron a todo el que quisieron acá. Y esa es la historia de la conquista de Latinoamérica. Pero, pues, no hablamos inglés porque en aquella época los ingleses de Inglaterra estaban en una guerra, en una lucha interna. No hablamos francés porque los franceses estaban en otra lucha interna impresionante y los alemanes estaban en otra lucha interna impresionante. Pero todas estas luchas se daban a partir de que se van a partir de la construcción de lo que estaba sucediendo con todo este tema de la reforma. Es que la reforma realmente transformó el mundo. Y cuando uno habla de la historia medieval, y más adelante habla de la historia universal, cuando uno le enseña la historia universal, realmente está estudiando historia de Europa. Y entonces que el resto del mundo no existía. Allá estaban los guptas en la India, por ejemplo. Allá estaban en la China, también estaban prosperando, haciendo grandes descubrimientos que nos sirven hasta el día de hoy. Allá estaban todas las tribus del norte, en lo que es el oriente actual. Pero a la historia de Europa le llamamos historia universal. Es por la influencia que viene a tener, así como les decía hace un rato en el replay, comenzamos a ver qué fue lo que pasó. Y esa influencia tan importante que tiene sobre absolutamente todos los países del mundo, lo que ocurrió allá en el Medioevo y la salida del Medioevo, finalizando la Edad Media y comenzando el Renacimiento, con estas grandes ideas que realmente fueron asombrosas y que vinieron a traer grandes cambios para el mundo. Pero fue Alemania, allí desde Alemania, desde donde surge todo este cambio. Por eso en Alemania, cuando se cumplieron estos 500 años de la reforma, allá eso no fue cualquier cosa. Para nosotros en Latinoamérica, pues no tuvo gran trascendencia. Si acaso algunos se acordaron de pronto de los 500 años de la reforma. Pero para Alemania y para ciertos países europeos fue una cosa grande, porque es que hace parte de su esencia, de su cultura, de su tradición, de entenderse como nación, de surgir como Estado nacional a partir de la influencia que tuvo la reforma. Entonces, en aquel momento en Alemania, salieron los legos, los armables de la reforma y habían camisetas de la reforma y lo vivieron con una gran emoción porque hace parte realmente de su historia. Uno de los aspectos que realmente son claves aquí para el desarrollo de todo este proceso histórico fue la traducción de la Biblia al alemán. La causa por la cual el catolicismo comienza a perseguir a Lutero, ¿no? O sea, Lutero es un... Luego lo veremos nuevamente, pero de forma general les menciona a Lutero como un monje de un pequeño monasterio que un día tiene que viajar a Roma a hacer algunas actividades propias de su actividad, de su trabajo, pues, como monje y se da cuenta de la fastuosidad con la que está viviendo Roma en contraste con la pobreza y la dificultad que se vivía en los pueblos y los lujos y los excesos que vivía Roma con los dineros que ellos con tanto esfuerzo conseguían y enviaban para que se lo gastaran en lujos. Y él se encuentra con que, ¿cómo así? ¿Esto qué está pasando acá? O sea, ¿cómo así que nosotros nos morimos de hambre para mandarles una plática aquí a Roma para que esta gente venga y se la gaste de esta manera? No solo tan fastuosa, sino que además terminen haciendo unas cosas tan corruptas como lo que encuentra él allá y cuando se devuelve, se va con eso en el corazón y se va pensando en que no es posible que a la gente tengamos que seguirle enseñando en latín y no es posible que nos prohíban decirle a la gente que pongamos la Biblia en una lengua que la gente entienda. Y cuando uno mira en retrospectiva pues Lutero realmente ni siquiera Lutero ni siquiera se fue realmente contra el papado de frente como si más adelante lo haría Calvino. Calvino es un reformador estricto, radical. Y Lutero era un... Tiene su importancia histórica pero digamos él aceptó ciertas cosas del catolicismo ni siquiera pretendía acabar con el catolicismo sino lo que quería era que tuviesen la posibilidad de reconocer que se estaban haciendo algunas cosas mal y que se convirtieran en un cristianismo pues que realmente fuera bíblico, un cristianismo evangélico. Y lo que hace Lutero cuando se logra la traducción de la Biblia al alemán y que esto quede claro es que el alemán se constituye en lengua gracias a la Biblia, gracias a esta traducción que Lutero hace de la Biblia al alemán. El alemán nace como idioma y se consolida, o sea, más bien, se consolida como idioma. Y Alemania como tal se consolida como nación como lo veremos más adelante gracias a todos estos eventos que están ocurriendo aquí relacionados con lo que conocemos como la Rekord. Les comparto esta imagen. Es el mapa de Enrique Martelo. Hay otros martelos importantes de los cuales hablaremos más adelante. Hay unos martelos en Francia que son unas personas muy interesantes. Nos vamos a divertir hablando acerca de los martelos. Pero este martelo no tiene nada que ver con aquellos franceses. Este es un martelo que se caracteriza básicamente porque diseñó este mapa. Se estima que este fue el mapa que conoció Cristóbal Colón y el mapa que inspiró a Cristóbal Colón para emprender su viaje. Es un mapa en el que ustedes encuentran hacia la parte inferior, lo que puede representarse como África, hacia la parte superior izquierda de la pantalla, la Europa, y por supuesto todos los países orientales hacia el lado derecho. La pantalla era como se concebía el mundo en aquella época y este era uno de los mapas más precisos que contaba, con que se contaba en aquel momento. Yo sé que les estoy hablando de Edad Media y me perdonan que me vaya a devolver en unos momentos un poquito a la Roma muy, muy antigua, pero les insisto, necesito sentar unas bases para lo que vamos a conversar después. Pero bueno, regreso aquí al mapa. Estamos hablando de National Geographic establece con ciertas bases que este es el mapa que conoció Cristóbal Colón y que le permitió emprender su loca idea de darle la vuelta al mundo, o por lo menos intentar otra ruta. Y hasta acá encontramos a Inglaterra y a Francia como dos países que son contrarios, los dos países que están en una eterna lucha que llevaría a unas guerras muy sangrientas, pero todavía España no haya surgido como una amenaza real. La amenaza de España en contra de Francia surge después de que Cristóbal Colón llega a América. Y recuerden que España ni siquiera en los primeros dos siglos ni siquiera supo realmente qué fue lo que se le apareció. O sea, ellos vienen a entender esto con el paso de un par de siglos, entender que se les apareció un nuevo mundo como tal, un mundo que era vastísimo, inmenso. Y vienen a comprenderlo muchísimo tiempo después. Y ahí es cuando España comienza a convertirse en una amenaza para los demás países europeos. Y comenzaremos a hablar también de Carlos I, Carlos V, que es el mismo personaje. Y hablaremos de cómo este personaje termina siendo el gran emperador de aquel imperio donde no se oculta el sol. Y decimos que no se oculta el sol porque realmente era tan vasto el imperio de los españoles que en ningún momento la tierra giraba y en ningún momento el sol se iba de los territorios dominados por este emperador. Se convierte en una amenaza para los países europeos. Y todo esto termina confluyendo de una manera impresionante en lo que nos trae hasta la iglesia hoy en día. Hablaremos también, para dejar planteado el tema por lo menos, hablaremos también en su momento de cómo hastiados de las guerras religiosas en Inglaterra. Viene a aparecer la historia del Mindflower, un grupo de cristianos que decide salir huyendo, insisto, por temas religiosos, por la persecución religiosa. ¿A qué estaban siendo sometidos? Y bueno, a fundar una de las grandes naciones que tenemos hoy en día, los Estados Unidos. Hablaremos del Seaflower, el Seaflower, otro barco similar al anterior, que esta vez llega hasta una región de Colombia, que son las islas de San Andrés. Por eso los raizales de San Andrés hablan inglés y la mayoría son cristianos, por lo menos los raizales. Hace parte de su cultura, de su religión. Hablaremos de Max Weber y la ética protestante y cómo Max Weber hace una relación, construye una relación entre lo que es el origen del capitalismo y el cristianismo. Él ve en la reforma y en los practicantes del cristianismo y de la reforma el origen del capitalismo. Vamos a hablar un poco de ese tema. Por supuesto que hablaremos de Irlanda, el gran conflicto de Irlanda que ha persistido durante los siglos. Hablaremos de los Highlands o Highlanders y los Lowlanders en Escocia, de cómo también en Escocia las guerras religiosas fueron, o las persecuciones religiosas en contra de los cristianos fueron absolutamente aterradoras y cómo algunos de ellos terminan armándose para defenderse y haciendo, dando origen a una de las guerras religiosas pues más sangrientas también de todo este periodo. Recordaremos acerca de Europa, el paso de España y su aplicación de la contrarreforma en los territorios pertenecientes a América y por supuesto también mencionaremos algunas cosas del cristianismo y de cómo llega el cristianismo a África, específicamente a Sudáfrica y la influencia que esto ha tenido dentro de las diferentes culturas del mundo. de algún punto tenemos que partir así que hablamos de etapas de la historia y bueno, decimos que los historiadores mencionan que hay una edad antigua, edad media, edad moderna y contemporánea y a lo que nos conlleva esta reunión es hablar de la edad media y hablaremos de la historia medieval específicamente de lo que tiene que ver con los siglos 5 al 15 recordemos también que es justamente el renacimiento esa etapa del renacimiento donde donde llega nuevamente llega nuevamente las artes la escritura la música no religiosa conceptos políticos interesantes acerca de la democracia el iluminismo la ilustración todo este renacimiento que le da el cierre al medioevo pero también tenemos que partir de algún punto entonces nos hemos puesto de acuerdo por lo menos en tres cosas primero la desaparición de los emperadores romanos de occidente que se considera la caída de Constantinopla como un punto en donde se da la apertura y el cierre de la historia medieval otro punto de partida que utilizan algunos historiadores es el que tiene que ver con las grandes migraciones hacia el sur y oeste de los pueblos de centro y norte de Europa vamos a devolvernos en algún momento incluso hasta hasta los hasta los celtas y hablaremos acerca de de cómo cayeron allá avasallados por el imperio romano pero también como muchos de los pueblos celtas sobreviven y son rastreables hoy en día todo esto relacionado por supuesto con la iglesia cristiana y el final según este segundo método de datación el final del medioevo entendido como básicamente el momento en el que surge el renacimiento pero si hablamos específicamente de cómo inicia la edad media recuerden ustedes que en algún momento se decía que todos los caminos llegan a Roma una expresión popular cierto todos los caminos llegan a Roma y por qué todos los caminos llegaban a Roma pues porque Roma los construía y quería que llegaran allá pero no solo tenían la capacidad de construirlos sino tenían la capacidad de mantenerlos yo no sé si en sus países los caminos estén en perfectas condiciones en mi país hay muchas calles principales avenidas principales en importantes ciudades capitales en los que uno en el carro tiene que ir bien despacito porque cuando caiga en uno de estos huecos se les barató el carro y bueno yo creo que eso solo pasa en Colombia imagino que los demás países latinoamericanos no en aquella época en Roma eso no ocurría los caminos estaban bien hechecitos bien construidos y todos los caminos llevaban a Roma pero llega un punto en donde Roma termina perdiendo el poderío la fuerza recuerden que Roma también se se parte en dos imperios el de Oriente y Occidente uno de ellos el de Oriente persiste el de Occidente se acaba mucho más rápido luego detallaremos un poco eso no mucho porque ya deben haberlo visto pero insisto que veremos lo que nos interesa para mis antecedentes del curso y y terminaremos encontrando que fue precisamente ese hecho de que los caminos desaparecieran cuando los caminos desaparecen cuando los caminos que llevan a Roma desaparecen porque no se pueden mantener es uno de los puntos donde uno puede decir ahí comienza la edad media ahí comienza el medioevo ahí comienza la época en la que se perdió la comunicación en la época en la que se perdió la transferencia de conocimiento eso sumado pues a otros eventos que veremos oportunamente y también tenemos que indicar por supuesto que la edad media pues es una convergencia de muchas cosas pero por supuesto que es una convergencia del cristianismo es una convergencia de todo eso que hemos venido mencionando acerca de los pueblos germánicos anteriormente los pueblos celtas pero por supuesto de lo que tiene que ver con los pueblos que tienen origen a la Francia la misma Italia pero la fuerza con la que entran los pueblos germánicos es fundamental para que se dé cabida a lo que fue la edad media la civilización greco-romana es supremamente influyente cuando tú tomas toda esta mezcla terminas entrando al medioevo terminas entrando al oscurantismo y como resultado te sale allí algo que se llama catolicismo detallaremos cómo ocurre todo este proceso también ahora sí me devuelvo un poquito allá hasta hasta Roma y la historia de ellos dice que Rómulo y Remo fundaron Roma y tienen esta este monumento esta representación en la que están los dos hermanos fundadores de Roma siendo amamantados por una loba y es 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 interesante porque no importa la cultura que uno mire hay un momento en donde la historia termina un poco fusionada confundida con la mitología hasta que punto Rómulo realmente fue un personaje real la la mitología nos dice que Remo abandonó un espacio de territorio del cual no se podía salir y Rómulo lo asesina así que parte de la fundación de Roma está entendida como el homicidio de un hermano hacia el otro hermano por el no cumplimiento de una norma la historia de Roma se funda con sangre se funda con los lobos pero es una historia muy interesante es una historia enriquecedora es una historia que vista desde el punto de vista de vista desde el punto de la de la de la mitología la mitología siempre siempre enriquece siempre trae cosas que no puede uno ser tampoco tan tan radical en desechar absolutamente todo lo que tenga que ver con la mitología de los países hay cosas que son interesantes que vale la pena por lo menos aprender pero el punto es que siempre vamos a encontrar una confluencia entre historia y entre mitología allá al comienzo de los pueblos donde comienzan los pueblos siempre hay una fusión entre mitología e historia la dificultad está en poder definir claramente cuál es uno de esos puntos la fundación de Roma se produce básicamente por la suma de tres tribus estamos hablando de la edad de hierro tres grandes tribus o grupos de tribus los latinos los sabinos y los etruscos que se consideran como las primeras tribus habitantes de Roma entonces uno habla de tribus latinas como las tribus latinas no ocupaban totalmente el territorio de lo que es la Italia de hoy estaban allí en la península pero ocupaban solamente una parte de ese territorio luego hay una cosa interesante acá en cuanto al tema de geografía y es que estas tribus hacen su asentamiento sobre siete colinas o siete montes que están allí en la confluencia del Tiber el Tiber es un río que atraviesa toda esta región que tiene muchísima importancia y muchísima historia también para el desarrollo de Roma y para el desarrollo de todo el imperio fue fundamental y estos grupos estas tribus es decir estamos allá metidos como en la edad de hierro que equivale más o menos como a la época de los vikingos en otros en otros escenarios estamos ubicados geográficamente en un área que pues todavía no era Roma pero que todos estos grupos se encuentran y dicen bueno este territorio está como bonito y desde aquí tenemos como muy buena visión entonces no solamente hay uno sino hay siete montes siete colinas esto nos da una muy buena ubicación geográfica nos gusta este lugar se van acomodando se van asentando todos estos pueblos y terminan ahí dando origen a lo que es la Roma actual y este digamos que es uno de los lo que podríamos llamar uno de los primeros mapas de Roma en aquella época lo que se llama la cuadrata Roma la cuadrata Roma y cuadrata porque ustedes se fijan que es como un cuadrado entonces ellos lo que hicieron fue encerrar los montes dentro de estas paredes y aquí es donde les insisto que se confluye un poco la historia confluye un poco la historia de Rómulo y Remo porque se prohibía salir de la cuadrata Roma y en algún momento Remo sale de allí entonces la ley decía que no podían hacerlo y tiene que ser tiene que ser ejecutado lo matan y de allí en adelante pues Rómulo se convierte en el único gobernante y fundador de Roma que es lo que narra la confluencia les insiste entre la mitología y la historia que es muy difícil definir en qué punto hasta qué punto queda acá más adelante esta cuadrata Roma se amplía un poco más incluye el monte Viminal por ejemplo que no está en este instante dentro de las paredes de lo que corresponde a este territorio que se estima que alrededor del siglo VIII a.C. fue que se unificaron todas estas tribus y formaron este concepto de organización social que le llamamos la cuadrata Roma y acá tienen ustedes un mapa mucho más claro acerca de los de los siete montes sobre los cuales se funda Roma el Quirinal el Viminal el Esquilino el Capitolio o Capitolino el Palatino el Celio o Celius el Aventino y todos ellos con una historia y un significado relevante importante si se quiere desde el punto de vista geográfico pero también si se quiere desde el punto de vista religioso espiritual incluso aquí una representación gráfica también acerca de los de los montes de las observen ustedes como todo el escenario es atravesado por el río un pasaje con tierras fértiles prósperas que permitían 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 los cultivos permitían la cría de animales permitían el desarrollo de una sociedad y además de eso pues con unas colinas que fueron estratégicas para la protección de otros de otros de otras tribus de otros pueblos que quisieran llegar a atacarlos rápidamente veremos algunos de esos montes como se ven hoy en día el monte aventino importantísimo para el control del comercio en algún momento más adelante hablaremos acerca de la construcción de lo que se llamaron los baños de Decio Decio uno de los gobernantes así se ve actualmente el aventino aquí tienen el Capitolino Capitolino donde actualmente hay unos palacios de gobierno importantes sede de museos también el palacio del senado lo encontramos en el Capitolino es un monte que representa gobierno así como el anterior representa comercio el Capitolino representa gobierno el monte Celio se ve de esta manera con una impresionante construcción la basílica que se llama de San Juan y San Pablo construida sobre o al lado de lo que se llamó también la basílica de San Estefano Rotondo es una tiene una importancia religiosa fundamental estamos hablando de Juan como representante directo de los apóstoles de Cristo pero también de Pablo como el apóstol para los gentiles de esa magnitud es la representación histórica y espiritual que puede llegar a tener el monte el monte esquilino es el más alto de todos ellos y por supuesto allí van a encontrar ustedes unos escenarios religiosos importantes allí también está el coliseo recuerden el coliseo romano a la gente le gusta mucho ir a tomarse fotos en el coliseo romano porque pues es una construcción bonita es una construcción histórica que no debemos olvidar que realmente fue un un centro de tortura eso fue el coliseo romano un centro de tortura un centro en donde masacraron a muchos de nuestros hermanos y nos gusta ir a tomarnos fotos frente al lugar el monte palatino es el que está más céntrico el más céntrico de los siete no es muy alto alrededor de unos cincuenta metros tenemos acá el foro y el circo máximo se dice la historia la mitología romana que aquí fue donde Rómulo fundó a Roma donde fijó su casa vivía allí y por supuesto pues este monte es la residencia oficial de los primeros emperadores de Roma continuaron los que sucedieron a Roma una unidad una fuerza de gobierno importante el monte quirinal en homenaje a quirino uno de los dioses romanos lo que actualmente hoy es el palacio del presidente de la república el monte biminal con una con una importancia fundamental en la historia de Roma a partir del conocimiento de Dioclesiano ya ustedes hablaron de Dioclesiano estudiaron ampliamente su historia conocen la importancia que tiene este personaje entre la persecución que se hizo al cristianismo las masacres que se hicieron de nuestros hermanos cristianos en manos de Dioclesiano uno de los personajes más nefastos para el cristianismo y pues le gustaba vivir bien construyó las termas las termas de Dioclesiano allí encontramos actualmente el palacio del biminal que es el ministerio del interior y también encuentran otra construcción que es el teatro de la ópera de Roma allí sobre el monte biminal Roma no siempre fue imperio Roma no siempre fue república Roma nació como monarquía recuerdan Rómulo y Remo rey Rómulo el rey monarquía romana la monarquía la primera forma de gobierno de Roma fue la monarquía y esto es importante para cosas que hablaremos más adelante entonces la primera forma política de gobierno fue una ciudad estado que estaba gobernada por un rey la monarquía dura más o menos hasta el año 510 antes de Cristo y la monarquía finaliza con el séptimo y último rey de Roma llamado Tarquino Siberio o Tarquinus Siberius fue el último rey de Roma y ahí se acaba la monarquía se acaba la monarquía porque este tipo cuenta la historia que realmente fue muy 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 malo en contra de su propio pueblo entonces la gente la gente se aburrió ya no queremos más rey ya no queremos que alguien nos gobierne ahora vamos a gobernar nosotros entonces se inventaron otra forma de gobierno que fue la que fue la el senado ¿no? el senado termina por abolir la monarquía y se constituyen como república en ese momento estamos hablando de alrededor del del 509 510 en el 509 ya aburridos de este personaje lo sacan de de la línea de gobierno ahí tienen los nombres de los reyes de Roma comenzando con Rómulo les insisto hasta qué punto podemos entenderlo en esa difusa línea que hay entre la historia y la mitología pero bueno ya terminamos allá con Tarquino quien alcanzó a recibir el título de el soberbio Tarquino el soberbio imagínense ustedes imagínense ustedes como al hermanito ese que tenemos en la iglesia el cual al cual le tenemos el apodo de el soberbio más o menos así no me imagino que en sus congregaciones no hay de esos solamente alguna a la que yo digo cargos públicos tras la monarquía entonces se acaba la monarquía llega el senado y el senado dice bueno ya estamos aburridos de que los reyes vengan a hacer lo que quieran con nosotros aquí tenemos que corregir esto entonces comienzan a inventarse unos cargos dentro de estos cargos el primero que tenemos es el de pretor 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 tenía una función de administrador y esto es importante que vayamos comprendiendo cuál era la función de cada uno de esos cargos entonces el de pretor administrar administrar que administrar justicia una especie de juez administraba justicia gracias marianela apaga el micrófono por favor administraba justicia convocaba al senado convocaba elecciones promulgaba leyes gobernaba provincias comandaba los ejércitos el pretor una función amplia pero gobernado más bien controlado por el senado pero el senado era quien elegía al pretor entonces este esta figura en el año 241 a.C. se creó y solamente existió un cargo de pretor en Roma porque eso era peligrosísimo era como tener otro rey pero además un rey avalado por el senado que podía hacer lo que quisiera semajante cantidad de poderes que le habían dado al pretor sin embargo fíjense que los pretores estaban investidos de algo que se llamaba el imperium y esto es importante no lo pueden olvidar el imperium los pretores estaban investidos de imperium cuando Jesús viene y les dice pues es que yo soy el concepto del cristianismo hay un dios que es el dueño de todo quien gobierna todo quien tiene toda autoridad y este concepto de imperium surgido dentro de Roma misma no cabe esto es incompatible como que alguien tiene el imperium y no lo tenemos nosotros la importancia de este concepto es fundamental el pretor tenía además otras figuras a su alrededor el lictor los lictor que eran unos escoltas de pretor aquí al lado derecho de la pantalla hay una representación una imagen reciente pero quisieron representar allí como se verían los lictor los lictores los policial del estado una especie de guardia policial personal de el pretor los pretores tenían esa facultad de tener una guardia a su propia disposición imagínense ustedes las cuando estuvimos hablando sobre Alemania ah no fue con ustedes lo siento fue en otro curso bueno se crearon unas policías políticas en Alemania estaban las por ejemplo era una especie de guardia militar política que se encargaba de llevar toda la información de de inteligencia del estado y tenían mucha fuerza mucho poder en Alemania surgieron las las gestapos las SS los carnesas parda los carnesas negras bueno más o menos esto tiene que ver aquí con los lictor unos escoltas del pretor que tenían poder autoridad y los lictor portaban esto que tenemos aquí en el hombro de este lictor blanco y negro en gris las las fases se llamaban o lo que en la parte superior de la imagen observan ustedes que tienen estas personas que están disfrazadas del lictor tienen como una especie de realmente son unas unas varas que se unen miren aquí al lado derecho no estoy señalando en ese instante es un color como cafecito entonces esas fases eran la unión de varias varas significaba unión por supuesto pero significaba fuerza significaba poder y además tienen un hacha y solamente en la presencia del pretor se podía portar un fases porque era el pretor quien tenía el poder hoy en día en muchos países incluso aquí latinoamericanos en sus escudos utilizan fases así como esta en sus escudos portando el hacha en Europa por supuesto también hay varios países que lo mantienen en sus escudos un símbolo de poder un símbolo de autoridad un símbolo de fuerza esto es lo que representa el imperio romano y en el fondo de la pantalla lo que ven ustedes de fondo es la tumba la tumba de Septimio Cornelius el o también conocido como Lucio Cornelio el excipión barbado un ejemplo de un pretor de Roma en el 298 es una tumba de uno de ellos personajes que tenían una gran fuerza un gran poder pero entonces decía bueno había ya más adelante cuando se construía esa figura y ya dejan de tener miedo al pretor y comienzan a existir otros otros pretores digamos con con más autoridad y ya se va decantando de esta forma de poder en Roma aparece la otra figura del pretor máximo el pretor máximo también podía conocerse como dictador y habían otras otros símbolos que él portaba observen acá en la imagen que está hacia el centro este personaje portando la toga para el texto la toga la toga era un símbolo de poder hoy la utilizamos cuando nos vamos a graduarnos ponemos la toga en la época medieval la toga tenía otro significado la utilizaban para roparse en el frío de algunos países acá la toga en Roma significaba poder autoridad pero no cualquier autoridad la autoridad máxima y tenían otro símbolo que era la cela curulis la cela curulis la ven ustedes en esta imagen de la moneda que está en la parte superior derecha en la imagen que está más a la derecha observan ustedes que hay como tres personas acá y una de ellas está sentada esa silla es la cela curulis o la curul si queremos ponerlo a latino latinalis ponerlo en nuestro latín actual en nuestro castellano actual entonces vamos a hablar de la curul es decir la silla actualmente hoy muchos de nuestros estados hablamos de se obtuvo la curul el candidato obtuvo la curul es decir obtuvo la silla la silla de representación en aquella época la silla curulis no la podía tener cualquiera tenía que ser un pretor y tenía que ser en este caso un pretor máximos un dictador el primero de ellos titular los pretores tenían unos jefes que los acompañaban jefes de caballería eran por decirlo como su comandante militar ellos eran el magister equitum el magister equitum era el jefe militar más importante luego no era infrecuente que el magister equitum quisiera a veces quitarle el poder a los a su pretor las historias del poder siempre están acompañadas de sangre espurius casius espurius casius la palabra espurio origina de allí algo que es ilegal algo que es espurio viene de espurius casius el magister equitum de titularse quien intentó quedarse con el poder de forma ilegal de allí el concepto del espurius esa es la imagen que tienen de fondo dentro de esos cargos públicos continuamos con el descensor estamos hablando aquí de una persona que era responsable de realizar el censo por eso se le llamaba el sensor el sensor no solamente realizaba el censo que era importante para saber qué población teníamos en un momento determinado sino que era el encargado de vigilar la moral pública cómo se está comportando la gente la moral pública dentro de lo que ellos consideraban moral y entre sus propias características pero también manejaba el tema de la plática en Roma él se encargaba del aspecto financiero del aspecto financiero las finanzas públicas en este caso le correspondían también al sensor en imagen encontramos a Catón 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 el estricto Catón el estricto uno de los sensores más destacados de Roma se le atribuye a Catón justamente la supervivencia del latín como idioma hay siempre un evento que hace que una lengua entre tantas se destaque sobre las demás y la gente la continúa hablando y se preserve con el paso de los siglos la supervivencia del latín se le se le adjudica a Catón el estricto porque en medio de ese ser muy estricto se impidió que el griego se impusiera sobre la sociedad romana de aquella época porque la gente que ya estaba helenizada y mucha gente que tenía ciertos recursos que ha podido viajar que ha tenido influencia griega comenzaban a hablar el griego y comenzaban a utilizar el griego como idioma así como sucede hoy con el español nuestro hoy en día nuestro joven utiliza muchísimas palabras en inglés estamos perdiendo el español bueno a Catón no le gustó eso el que hablaba en otra cosa que no fuera latín tenía problema con Catón por eso le llamaban el estricto entonces se le atribuye pues que realmente latín haya se haya preservado gracias a el trabajo que hizo como sensor estableció pues que iba contra la contra el estado y contra la la moral pública el hecho de que se utilizara un idioma diferente a latín marcus emilius lepidus primer consul y observen el título que se obtiene acá por parte de este personaje estamos hablando de que ni siquiera hemos entrado todavía al imperio romano como tal estamos hablando de la república ya acaba de pasar la monarquía estamos en la república evidentemente no les puedo mostrar a todos los gobernantes del momento les estoy mostrando algunos que son los que nos interesan para el desarrollo del tema pero dentro de ellos pues les muestro a marcus lepidus opinas de esto me encanta a mí también se quedó pegado el profe a nosotros también nos encanta lo que dice el niño pero continuamos con la clase marcus emilius lepidus consul y miren el cargo del cual estamos hablando acá pontifex maximus pontifex maximus no hemos llegado ni siquiera a la época de la de la dictadura ni del imperio a la época imperial de Roma y ya existía el título de pontifex maximus yo no sé si estamos entendiendo hacia dónde quiero llegar porque es que a nosotros nos vienen a decir que el pontífice máximo de la iglesia cristiana fue Pedro y que desde allí surge el cuento del papado pero miren ustedes que ni siquiera hemos llegado a la época del imperio romano y ya ellos se asignaban el título de pontifex maximus o sea el título ya existía el cargo ya existía es que lo que termina ocurriendo en la edad media y es el punto al que quiero llegar y con esto voy a terminar para no cansarlo más lo que termina ocurriendo es que toda esta organización que hemos estado viendo me regreso un poquito toda esta organización que hemos estado viendo desde la creación de estos cargos públicos desde pretor que tenía una función administrativa la función de promulgar reyes de gobernar provincias de comandar ejércitos de que estos pretorios estaban investidos del imperium que es lo que quiere adjudicarse más adelante el grupo católico romano desde desde esta época medieval y se asignan comienzan a trasladar todo esto miren la toga la toga que utilizamos en Roma es la que utilizan ellos hoy en día la silla curulis que si bien es cierto que utilizan política también también se utiliza ya en en el mundo católico romano todas estas estructuras todas estas jerarquías todas estas formas todas estas características de gobierno incluso los nombres que utilizan el hecho de llamarse pontífice máximo todo esto ya existía desde hace mucho tiempo desde antes de que Jesús llegara a este mundo desde antes de que existiera el cristianismo ya existía toda la estructura jerárquica de el catolicismo que conocemos hoy en día lo único que hicieron ellos lo único que hizo Constantino fue tomar toda esta estructura que él ya tenía en su mente que la conocía por su historia por la historia de su pueblo la toma y la traslada a un imperio que está en decadencia como es el imperio romano de la edad media y que para tratar de salvaguardar la existencia de ese imperio y de los ataques que estaban recibiendo por parte de otros de otras naciones y estaban siendo debilitados en su economía estaban débiles en perspectiva política entonces ellos ven esta gran idea que es la de convertir el cristianismo tomar el cristianismo apropiarlo robarse la estructura del cristianismo robarse las ideas del cristianismo y decirle a la gente que ya no vamos a tener problema con el estado que ya no vamos a perseguir más cristianos porque ahora todos vamos a ser cristianos pero que yo soy ahora la cabeza de este nuevo movimiento de esta nueva iglesia que llamamos iglesia católica y lo que hacen es trasladar toda esta estructura política económica religiosa y llevarla hasta allá hasta la creación del catolicismo y trasvasarla básicamente lo que hacen es trasvasar toda esta estructura allí a la edad media esta es una imagen interesante la imagen de César César ya convertido en dictador porque después de la república viene una historia interesantísima acerca de cómo César termina enfrentándose con los pueblos celtas y permítanme un segundo permítanme un segundo alguien me dice qué hora tenemos en Colombia me tengo por acá 8 y 50 8 y 50 termino en 10 minutos entonces regálenme estos 10 minutos cierro con él cuando cuando César comienza a a gobernar pues César evidentemente era dictador pero un militar un militar muy un militar mucha ascendencia dentro del ejército él salía a pelear sus batallas no era de los que se quedaba allá al fondo de la batalla él salía a pelear sus batallas llega un punto en donde prácticamente lo tienen que obligar a que se quede en la retaguardia porque no podían perder a César César todavía no era el César en ese momento era simplemente un militar más y hay una guerra impresionante que se produce y esto es fundamental porque hay una guerra impresionante que se produce entre Roma y los celtas los celtas son todos estos grupos que estaban asentados en parte de Francia en parte de Alemania bueno los hermanos vienen más adelante pero parte del territorio de la actual Alemania estaba eh ocupado por por ciertos grupos celtas todo lo que tiene que ver con con España porque España uno dice ¿cómo así que celtas en España? bueno en España se llamaban los celtas tíberos que realmente eran la suma de los celtas y los tíberos por eso celtíberos pero también tenían digamos esa tradición de la ascendencia celta en Francia también estaban allí los celtas en lo que actualmente conocemos como los francos en Inglaterra también entonces toda esta región se recibió el nombre de las Galias las Galias Galias y eran una fuerza impresionante los celtas eran una gran fuerza pero tenían un problema y es que andaban de cierta forma dispersos cada uno tenía sus propios intereses aquí todo todo el mundo se invadía a todo el mundo pues un día iban los del norte contra los del sur los de oriente contra occidente ellos no lograron unificarse en 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 gran parte por esos intereses eh que las tribus querían tener más territorio gobernar ese es el espíritu de ellos eh conquistar destruir y volver a construir para que otros después vinieran y los conquistaran y también los destruyeran esa era la vida de esas tribus pero eran unos guerreros asombrosos no habían podido ser derrotados hasta que llega César y César los 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 persigue y los derrota pero César no derrota a todos los a todos los celtas quedan unos grupos hacia el norte hacia el norte se construyen dos muros uno de ellos llamó el muro de Adriano el muro de Adriano era un límite hasta ahí hasta ahí llegó Roma Roma no pudo pasar del muro de Adriano más adelante creo que les tengo una imagen o tomaremos con más calma esta historia de nuevo el asunto es que César llega hasta ese lugar y no puede pasar o sea llega hay un límite el muro de Adriano y de ahí no logra pasar por eso ustedes encuentran que todos los países que están a un lado de este muro abajo de este muro pues son los países que fueron que fueron latinizados entonces allí encontramos como por ejemplo el italiano el francés el español son idiomas que derivan del latín porque fue César quien llegó hasta allá y tomó las galias y pues es una batalla una batalla épica pero los pueblos que estaban atrás de ese muro que no logra pasar pues ellos también son celtas también son celtas lo que pasa es como no lograron ser latinizados por eso los identificamos más como celtas que a los que quedaron antes del muro estamos hablando por ejemplo de los escoceses de todo lo que tiene que ver con todos los países nórdicos mientras que los que quedaron abajo pues fueron latinizados esta es una imagen histórica representativa de cuando César derrota a los celtas los toma prisioneros y observen ustedes la figura imponente de César una vez él logra esta victoria que es una victoria que es reconocida por todo el ejército romano que ya era un gran ejército por supuesto César decide regresar a Roma y decide regresar a Roma para investirse como dictador pero no solo como dictador sino como emperador y ahí es de donde surge el imperio romano y el imperio romano surge con César a partir de la consecuencia de haber ganado esta batalla el imperio romano nace en el momento en que César llega hasta Roma y traspasa unos límites que eran prohibidos traspasar a los a los dictadores tenían un límite y desde allí no podían cruzar entonces él atraviesa todos esos límites y llega hasta Roma y un vestido de toda la autoridad que llega el ejército y se proclama ya no solo como dictador sino se proclama como emperador y allí surge lo que conocemos actualmente como el gran imperio romano luego entonces aquí crean otros nuevos cargos esto es importante también que no lo olviden por favor los cargos unos cargos religiosos que comenzaron a formarse dentro del imperio que se mantenían dentro del imperio romano eran los cargos del Rex Sacronum y la Regina Sacronum el Rex Sacronum era un personaje que tenía un poder religioso lo que pasa es que estos poderes en los cambios de tiempo que les he mencionado pues eran un poco difusos porque pues por supuesto que el emperador tenía total autoridad el emperador era termina siendo un dios pero también existían estos cargos el Rex Sacronum y la Regina Sacronum eran esposos tenían que ser esposos si no eran casados o si el Rex Sacronum fallecía a su esposa él tenía que dejar de ser Rex Sacronum tenía que ser una pareja esta pareja tenía todo el poder religioso en aquel momento y la esposa por supuesto que también lo tenía me devuelvo entonces acá con esta imagen a hablar del Pontifex Pontifex Maximus quienes tuvieron el cargo o el título de Pontifex Maximus Pontifex Maximus era el sacerdote principal elegido por el Senado o sea yo quiero que ustedes imaginen que estamos ubíquense en el imperio romano no hemos llegado todavía ni siquiera a Juan el Bautista o sea estamos lejos de estamos lejos el primer Pontifex Maximus fue nombrado en el 509 antes de Cristo cinco siglos antes de Cristo y ocho siglos antes de el edicto de Constantino ocho siglos antes de existir el Pontifex Maximus que era el principal sacerdote elegido por un grupo por un grupo de personajes que también vestían toga que se llamaban el colegio de Pontífices el colegio de Pontífices ese que hoy elige al Papa cuando el Papa muere y entran allá a reunirse para elegir al nuevo al nuevo Papa ese grupo ya existía no nació no nació ni siquiera con Constantino mucho menos nació con en el siglo primero de nuestra era cristiana estamos hablando de cinco siglos antes ya existía un colegio que si queremos ponerlo con palabras actuales le llamaríamos el colegio cardenalicio pero que en aquella época se llamaba el colegio de Pontífices y que ya elegía a un sacerdote máximo que era el Pontifex Maximus que era el sacerdote principal de toda Roma y ya estamos hablando de él desde cinco siglos antes de Cristo el último de ellos Lépido en el 44 antes de Cristo pero no solo eso sino que el Pontifex Maximus también elegía un grupo que se llamaban las vírgenes de Stales la orden de las vírgenes de Stales ya existía antes de Cristo las mujeres que no podían casarse con hombres no podían tener hijos tenían que permanecer como sacerdotisas como vírgenes de Stales lo que hoy en día tiene una semejanza hacia a las mujeres en el catolicismo que son monjas el origen de todo esto no es ni siquiera con Constantino mucho menos va a ser en el siglo primero de la era cristiana o los tres primeros siglos esto ya existía desde cinco siglos antes de Cristo cuando el Pontifex Maximus elegía la orden de las vírgenes de Stales allá en el 44 antes de Cristo después de que se muere Lépido todos los emperadores de ahí en adelante todos los emperadores hasta Graciano fueron pontífices Maximus en el 382 él renuncia a ese cargo y pasa ese título por supuesto por conveniencia política a los papas católicos hay una clara sucesión entre los emperadores católicos y el papado actual en donde hay una transferencia no solamente de las formas de poder sino de la actividad que realizaban una actividad sacerdotal que realizaban y entonces nos hacen un sincretismo entre todo esto un sincretismo una especie de simbiosis entre toda esta estructura religiosa romana y nos la trasladan allá hasta la época de Constantino y nos la ponen como como estructura novedosa esto no tiene nada de novedoso eso ya venía desde hace muchos siglos lo único que hacen es cambiarle el nombre pero es que ni siquiera le cambian el nombre a cada uno de estos títulos de nobleza que tenían los sacerdotes romanos y a quienes adoraban los sacerdotes romanos los sacerdotes romanos no adoraban a Cristo ni adoraban al dios de la biblia hebrea ustedes saben como es la mitología romana y la creencia romana y a quienes adoraban ellos entonces lo que lo que ocurre acá es un cambio de denominación entonces ya no es el pontifex maximus de Roma sino es el pontifex maximus de la iglesia católica romana eso fue lo que ocurrió allí toda esa estructura es vertida sobre el catolicismo incluso la orden de las vírgenes de Tales y todo esto ustedes lo pueden fácilmente investigar a través de la historia los documentos de los libros que existen hoy en día y que dan buena cuenta de esto que les estoy mostrando de manera que de allí la rotunda y la rafable equivocación de pretender que el cristianismo nació o fue por lo menos que el cristianismo nació con el con el catolicismo en el siglo I o que significarse sí Amén.